...con todo cariño, todo cariño, que ojalá Chanchamayo, la DT, que yo sigo la DT, vuelva a conocer por el oro, cuando todo era gente de la DT, ahora veo que la DT no fue muy importante. Los cielos, te amo, muchachos, agradecerles con esa gran cariño, y ojalá que te hagan la fuerte voluntad.